Buenas tardes niñas, buenas tardes padres de familia, con ustedes la amiga Verónica. Ok niñas, hoy vamos a ver la sesión número 7 de Ciencias y Ambiente. Hoy nos toca estudiar el sistema respiratorio. La respiración es el proceso por el cual entra el aire a nuestros pulmones y sale. Este proceso se lleva a cabo a través de dos movimientos. El número 1 es este, así, es la inspiración, que es el movimiento en el cual tomamos aire, lo hacemos así, ¿sí? Ese es el movimiento número 1, se llama inspiración, es el movimiento en que entra el aire por nuestras narices hacia nuestros pulmones. El segundo movimiento es la inspiración, es decir, que es el movimiento que saca el aire de nuestros pulmones hacia el exterior. El número 1, la inspiración de nuestras fosas nasales hacia nuestros pulmones. El número 2 es el proceso que ya una vez el aire en nuestros pulmones sale, ya sea por la nariz o sea por la boca, ¿sí? Pero hay algo muy importante que debemos recordar. Cuando respiramos, respiramos aire, oxígeno, y luego nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestros pulmones procesan ese oxígeno y lo sacan a través de la inspiración, pero ya no es oxígeno. Ahora es dióxido de carbono, ¿sí? Recordemos una vez más. Inspiramos, oxígeno, expiramos, dióxido de carbono. Dos movimientos de la respiración, inspiración y expiración. Muy bien, ahora vamos a ver cómo somos por dentro, cómo es nuestro aparato respiratorio por dentro. Ok, acá tenemos la silueta de un niño y vamos a explicar el sistema respiratorio. Fíjense, acá está la nariz. En la nariz tenemos dos hoyitos que son nuestras fosas nasales. Así se ve por dentro todo nuestro cuerpo. Ok, entonces las fosas nasales. Luego tenemos la faringe. Está justo detrás de nuestras fosas nasales. Luego sigue la laringe. Es esto amarillito que vemos acá. Ya, luego de eso tenemos un tubo por el cual pasa el aire de nuestras fosas nasales hacia los pulmones. Ese tubito se llama tráquea, ¿sí? Luego de ese tubo tenemos esto rosadito, rojito que se ve acá. Los pulmones, que tenemos dos. Luego, dentro de esos pulmones, entre la tráquea y los pulmones, hay como unas ramitas, como si fuesen unas ramitas de árboles. Esas ramitas se llaman bronquios. Y así está compuesto nuestro sistema respiratorio a través de las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones y los bronquios. Entonces, ¿cómo debo cuidar mi sistema respiratorio? Es muy importante cuidarlo porque si no podemos respirar bien, ¿qué sucede? Tenemos enfermedades, ¿verdad que sí? Ok, entonces vamos a explicar cómo debo cuidar mi organismo. ¿Cómo debo cuidar mi aparato respiratorio? Debo respirar por la boca y no por la nariz, ¿sí? Debo ventilar mi casa, tengo que abrir las ventanas. No puede estar todo el tiempo cerrada la casa, tengo que abrir las ventanas para que entre aire. No debo contaminar el aire. Cuando los carros, los autobuses arrojan mucho humo, ¿verdad? Ahí están contaminando el aire. O cuando usamos productos tóxicos en aerosoles, contaminamos el aire. Debemos evitar eso. Debemos realizar ejercicios en el aire libre, salir a caminar y realizar ejercicios en el aire libre. Debemos evitar los cambios bruscos de temperatura. Esto se refiere a que de repente estamos tomando algo caliente y pasamos a comer algo frío o viceversa. También debemos evitar los olores fuertes. Cuando mamita o papito están limpiando y usan lejía o productos que su olor es fuerte, debemos nosotros, ¿qué? Debemos nosotros aislar, no debemos irnos a otro lugar para evitar esos olores fuertes, ¿sí? Ahora, le decía que si no cuidamos nuestro sistema respiratorio, tenemos enfermedades, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver cuáles son esas enfermedades del sistema respiratorio. La más conocida, la más común, la que seguramente todos hemos sufrido en algún momento es la gripe. Luego está la amigdalitis, que son unas bolitas pequeñitas que están dentro de nuestra garganta que se inflaman y nos hacen doler, nos da fiebre y nos hacen sentir mal. También está la faringitis, la bronquitis y el asma. Hay muchos de ustedes que sufre de asma. Es una deficiencia que no nos permite respirar correctamente. ¿Qué hace que no respiremos bien? Está la rinitis y también está la neumonía, que es cuando nuestros pulmones se llenan de líquido por una infección. Entonces, estas son las enfermedades del sistema respiratorio.